Seguimos y les vamos a platicar de Laura Zapata, que muchos pues tienen dudas si se lleva bien o no con Thalía, pero la verdad es que sí tienen una relación cordial. Y aquí lo va a demostrar y además hay dueto con Cornelio Reina. ¿Qué más tiene Laura Zapata? Vean. Laura Zapata dejó en claro que aunque no lleva buena relación con tres de sus cuatro hermanas, tiene una conexión especial con Thalía, al grado de que le sucedió algo muy peculiar en su reciente visita en Miami cuando entró a una tienda para comprar zapatos. Unas sandalias llenas de piedras y todo, ¿no? Y dije, ay, qué lindas están, yo las quiero, ya pedí. Por favor, me las den, taña nueve. Y entonces ya me las trajeron y dije, sí, soy patrona, soy patrona. Y entonces ya me las trajeron y qué padre. Y antierro, hace tres días me las estrené, me las puse. Y de eso que te las quitas y las pones ahí al ladito porque soy organizadona. Me las quito, no las aviento, las puse ahí al ladito. Y de repente estoy sentada en el sillo y digo, ay, qué bonitas están, a ver, ¿de quién son? Y veo que son de Thalía. De su marca. De su marca. Y no la llamaste, mana, pásame una chancha. Claro que le llamé. La actriz compartió un poco de la conversación que tuvo con la intérprete de Arrasando cuando se dio cuenta que había comprado unos zapatos de su marca. Yo creo que tiene diseños muy bonitos, ¿no? Sí, pero también. Y entonces llego y mira, se las mando y entonces le digo, wow, hermanita, qué padre. Y entonces eso fue ayer, ayer a las dos y media de la tarde. Y entonces hoy me vuelve a decir esto, ¿no? Me encanta. Pero además me mantengo muy impresionada de que de todos los zapatos o chanclitas o huaraches que viste, esos fueron los que te llevaste. Yo estoy muy en shock. Me encanta. Por otro lado, Laura visitó Monterrey para grabar un tema dueto con Cornelio de Amián Reina, nieto del cantautor Cornelio Reina Cisneros, fundador de Los Relámpagos del Norte. Pues vamos a hacer un dueto padrísimo con uno de los éxitos de su abuelo. Y bueno, no uno, digo, tienen muchos éxitos, pero el éxito, ¿verdad? De su abuelo y de su padre, que es Me caí de la nube en que andaba, ¿verdad? Es un proyecto, es un pensamiento, es un sueño que venimos acariciando hace ya como tres años, ¿verdad? Y por fin se nos está haciendo. Estoy muy contenta. Pensé en la maldad, me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad y olvidar a esa ingrata perjura. Con información de Arturo González desde Monterrey, Nuevo León, continúa en Sale el Sol. Obvio es Cornelio Reina, nieto. Es el nieto y mira, pues ahí Laura Zapata canta desde hace mucho tiempo y canta bien. Ha estado en espectáculos, aunque se ha dedicado más a la actuación, pero sabe cantar bien. A sus villanas. A sus villanas, que le salen muy bien. Y ese look de rubia se le ve bien, se ve guapa Laura Zapata. Nomás sin la diadema de gatito. Esa no, 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 no le va tanto, pero así como está ahí arreglada, se ve bien. Y mira, yo no sabía que manejaba línea de chanclitas y zapatos. Sí, 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 desde hace tiempo. Y que fíjate que me estaban contando, porque tengo conocidos en el Museo del Calzado, que está aquí en la Ciudad de México, en el centro, y que tiene zapatos de todas las épocas. De épocas, pues quedan de todas las épocas. Y entonces tienen una vitrina donde hay zapatos que han donado celebridades. Ahí están los zapatos del escritor Carlos Fuentes, de doña Elena Poniatowska. Están también los zapatos de don Jacobo Zablowski, de Verónica Castro. Y que ya van dos ocasiones, porque de hecho me han enseñado las cartas que le han enviado a Talía, porque quieren que ella esté presente como celebridad ahí en el Museo del Calzado. Y ha hecho caso, Miso, pero yo creo que sí debería, porque es muy bonito que te hagan una especie de reconocimiento. De reconocimiento a través de los zapatos. Que haga una donación de zapatos. De que vas pisando fuerte. De las más recientes donaciones están las botitas que utilizaba la perrita Frida, la perrita rescatista. Ahí están también. Y habrá alguien del tres y medio para ir por unas chanclitas. Seguramente. De los famosos. Seguramente. Pero no se venden. No, no, porque ya quedan ahí. Y este, pues ahora sí, exhibidas. Así es.